Un Betis sexto en puestos europeos y a tres puntos del quinto que es la Real Sociedad afronta el partido de mañana con el optimismo de la buena racha en este año aunque Pellegrini no define a Europa como el objetivo ahora del club. Eso creo que la regularidad del equipo lo tiene que ir demostrando y no tener un objetivo a esta altura ni al principio de la competencia ni a esta altura de la competencia de poder estar en un determinado lugar en la tabla. Tener una ilusión que tiene que verse cristalizada con el funcionamiento y con el rendimiento dentro del campo de juego. Ante el levante la novedad en la convocatoria es el regreso de Bartra casi tres meses después de su lesión en el tendón de Aquiles. Tello se cayó de la convocatoria tras conocer la triste noticia del fallecimiento de su padre y será sustituido por Yassin Fekir. En la portería todavía tendrá que decidir sobre la continuidad de Joel Robles o si vuelve a dar paso a Claudio Bravo. Tanto la portería como cualquier otro lugar dentro del equipo depende de muchísimos factores. Lo hizo bien Claudio, lo hizo mal Claudio, lo hizo bien Joel, lo hizo mal Joel. Mañana veremos cuál es la mejor formación que creemos que es para este partido. Pellegrini avisa sobre el rival. Para mí es uno que juega mejor el fútbol aquí en esta liga este año. Partido para seguir haciéndose fuerte en el Villamarín que en Liga solo ha sido asaltado por el Barcelona este año.